Han pasado cuatro meses desde que don Vicente Fernández se encuentra hospitalizado por una aparente caída en su rancho Los Tres Potrillos y luego esto generó una serie de padecimientos que fueron encontrados durante su estadía en el hospital y él sigue esforzándose por lo que sería recuperar plenamente su salud dentro de ese nosocomio que le ha brindado tantas atenciones en el que ahora se encuentra y ahora pues desafortunadamente se ha dado a conocer una noticia que no es nada buena cuando ya lo habían mandado precisamente a una habitación donde justamente allí iba a tener un poco más de contacto de comunicación con sus seres queridos con su familia ahora se sabe que don Vicente Fernández nuevamente ha regresado a terapia intensiva y así lo han dado a conocer los medios de comunicación de México donde pues han estado generando alertas y alarmas sobre el estado que guarda la salud de El Charro de Huentitán y es que justamente según los reportes a través de medios de comunicación como el informador como ventaneando como incluso de primera mano estuvo trascendiendo la información de que Vicente Fernández desafortunadamente tuvo una recaída en su salud debido a que comenzó a presentar lo que según aseguran son inconvenientes de respiración esto a causa de una aparente o una posible neumonía por lo que justamente esto conllevó a que lo llevaran nuevamente a terapia intensiva para obviamente tener la mayor cantidad de atención y vigilancia médica 24 7 el último reporte médico que tuvimos precisamente de don Vicente Fernández fue brindado por la familia como es tradición a través de la cuenta de Instagram del cantante donde pues el pasado 16 de noviembre informaban es decir hace dos semanas que estaba evolucionando y que justamente esto era favorable y que incluso pues las actitudes de todos eran como que ya iba un procedimiento mucho más seguro mucho más hacia adelante y con mucha más tranquilidad para la familia en torno a su recuperación sin embargo no había ningún cambio hasta ahora que se ha dado a conocer esta noticia de la posible neumonía de el intérprete y desafortunadamente el regreso de don Vicente Fernández a terapia intensiva se habría dado desde hace más de una semana por lo tanto los médicos según se asegura están pues en constante observación de lo que sería la salud del cantante que se ha visto mermada ya en estos cuatro meses que ha estado ingresado en el nosocomio y que naturalmente no podrá entonces como se esperaba pasar en navidad junto a su familia desde casa pero no existe realmente un reporte médico actualmente que confirme esta situación actual del cantante pues que explique qué fue lo que sucedió si realmente se encuentra ingresado de nuevo en terapia intensiva hay mucho hermetismo en cuanto a la salud de don Vicente Fernández porque la familia nuevamente no ha emitido ningún tipo de declaración al respecto pero los medios de comunicación se han adelantado y aseguran entonces que la información que ha estado circulando hasta el momento es real y es lo que se conoce hasta los últimos momentos sobre la salud de don Vicente Fernández nosotros desde famosos al día estaremos muy pendiente de esta información de todas maneras enviamos la mejor energía para su recuperación que siga adelante que si se puede y queremos saber sus opiniones así que dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día